Hola, queremos que tu visita sea segura, por eso en el MIM hemos dispuesto una serie de medidas y mejoras para protegernos entre todos y todas. Te tomaremos la temperatura antes de ingresar al MIM, no podrás ingresar si tienes más de 37,5 grados. Recuerda que debes usar tu mascarilla durante toda tu visita. Es importante mantener el distanciamiento físico con los demás visitantes. Tenemos pediluvios con desinfectante en el acceso a los edificios. Hemos reducido nuestro aforo para un recorrido más seguro, cumpliendo con las normas entregadas por las autoridades sanitarias. Tenemos dispensadores de alcohol gel en diferentes puntos del museo. Hemos instalado algunas gráficas informativas en el museo para recordarte las medidas que te ayudarán a experimentar en forma segura. Guíate por la señal ética que hemos instalado en el piso y sigue el recorrido indicado. Todas las exhibiciones y espacios del museo se desinfectan varias veces al día. Podemos hacer muchas cosas, pero el autocuidado es la clave. Con seguridad, la ciencia, el asombro y la entretención no se detienen.